Ya no quiero que me mires ni me beses ni me des tu corazón Ya está enterrado mi pobre amor, ya no quiero que me busques ni me cuentes que te mueres de pasión Ya me he olvidado de esa canción, ya me he olvidado de esa canción Ay, 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 ábreme la puerta ando mareado y corteado con los costes de la luz Me encuentro la llave, ¿dónde está quien sabe? Ay, 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 ábreme la puerta ando mareado y corteado con los costes de la luz Me encuentro la llave, ¿dónde está quien sabe? Y la llave nunca la encontró ¡Y sube! Ya no quiero que me mires ni me beses ni me des tu corazón Ya está enterrado mi pobre amor Ya no quiero que me busques ni me cuentes que te mueres de pasión Ya me he olvidado de esa canción Ya me he olvidado de esa canción Ay, 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 ábreme la puerta ando mareado y corteado con los costes de la luz Me encuentro la llave, ¿dónde está quien sabe? Ay, 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 ábreme la puerta ando mareado y corteado con los costes de la luz Me encuentro la llave, ¿dónde está quien sabe? Ay, 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 ábreme la puerta ando mareado y corteado con los costes de la luz Me encuentro la llave, ¿dónde está quien sabe? Ay, 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 ábreme la puerta ando mareado y corteado con los costes de la luz Me encuentro la llave, ¿dónde está quien sabe? Ay, 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 ábreme la puerta ando mareado y corteado con los costes de la luz